Hola amigos, pues aquí andamos en la tienda del Home Depot, de la Home Depot, porque necesito algunos líquidos para la limpieza y vine aquí con mi princesa Michelle y el atoso de Emiliano. Emiliano, di hi. Hi. Acá arriba. Hi. Hi. Bueno, pues aquí andamos, vinimos a agarrar unos líquidos y me hacen falta para una limpieza que van a realizar mañana porque ellas van a trabajar con mi esposo y mi cuñada y todo y pues vamos a ver qué tal. Vamos a ir para el lado de la limpieza que es para acá. Cleaning. Sí. Porque necesito. Bueno, pues aquí estamos en mi lugar preferido de limpieza, donde me vengo a distraer mucho, a mirar qué vemos. Yo tengo de estos cepillos. Sirven muy bien para pisos grandes, donde está el tallo, está muy sucio. Estos me gustan, los pueden usar tanto como para la mano, como ponerle aquí para un palo, pero se ocupan mucho con palo que tiene para agua, para tallar piso con todo y agua. Aquí va saliendo igual. Estos están más suavecitos. Depende para el tipo de lugar que lo quieran usar. Pero están muy buenos. Nada más que estos sí no se pueden usar con la mano porque sería muy cansado. Estos son duros y son blanditos. Aquí están estos muy buenos para el tallo, las orillas y las esquinas para tallar. Para quitar toda la mugre. Así que vamos a llevarnos esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí están buenos cepillitos, miren. Ya saben que a mí me gusta este para las maderas, para los muebles de madera, pero luego les hago un video. Tengo diferentes. ¿Qué más aquí? Este de aquí pues no, no me gusta mucho, pero... Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Miren, estos también están buenos para lo que son el tallo en la cocina, las orillas y las esquinas. Para limpiar todo eso. Ok, solamente cuesta eso. Y están duritos, duran bastante. Ok. Esto sería mamón. Y este también. Los panes. Ah, échame otro de estos, Michi. No los pasaba ya. Ok. Aquí están los refiles. Para tallar. Para las extensiones. Aquí está otro que es más grande como este. Pero este no es mucho recomendable porque... Estos de aquí están más buenos que este. Porque este me gusta. Porque entra solamente donde tú quieres entrar. Las demás líneas que están del tallo no necesitan que le pases el cepillo. Ese tiene que ser con esponja. Sería una pérdida de tiempo. Este es el que se necesita solamente para las puras orillas y esquinas. Así que ya llevo ahí. Esos dos. ¿Qué más me voy a llevar por aquí? Ya saben que yo también ocupo de estos. Y estos son bien buenos. Los pueden encontrar también en la tienda de dólar o aquí. Y solamente que, miren. O sea, el material es mucho mejor. Este vale esto. Pero las cerdas casi se van a descomponer igual. Y se van a hacer feas. Por eso me gusta comprar. Depende para qué lo utilizamos. Es donde me gusta saber qué producto voy a comprar. Pero estos son muy buenos. Si no tienen tiendas de esas, en la tienda aquí, Home Depot, aquí los pueden encontrar. Las bolsas para la basura. Cuando hacemos. Este es ingresante. Es muy bueno. No es muy fuerte. Pero es muy bueno. Y cuesta un poquito más caro del que yo utilizo. Pero es muy bueno. Este prácticamente lo tienes que usar entero. Y te rinde un poquito menos que el otro. Más bien te rinde mucho menos. Porque si quieres que actúe rápido. Tienes que usarlo entero. Y te va a facilitar muchísimo el trabajo en la limpieza de la grasa. Ok. Ese de ahí. Vamos a ver. Qué más miramos por aquí. Los trapeadores. Las bolsas. Eso. Aquí también tenemos las toallas de microfibra. Estas están caritas. Aquí. Esta aquí no se las recomiendo. Porque están caritas. Qué más tenemos aquí. El papel. Rollo. Tengo todo eso. Aquí están estos. De aquí. No necesito nada. Estas son las piedras POMAX o POMINE. Y yo siempre les digo. Aquí están. Las pueden encontrar aquí. En las tiendas del 99 cents. El polvo. Para quitar los malos olores. En grande o en chiquito. No les convenga. Qué más el cabón. Este de aquí no me gusta. Este no me gusta. Porque deja unos colores azules. Y cuando vuelves a poner otro químico o algo. Tienen como reacciones. Aunque. No, no me gusta esa. Pastillas refines. Qué más. Lo que necesito es olor. Para la limpieza que se va a realizar. Así que aquí tenemos laizo. En morado. Me gusta mucho el olor morado. A ver. Qué más vamos a agarrar por acá. Voy a agarrar un laizo. Yo creo que me voy a llevar este. Porque a mí me gusta más el morado. Así que. Voy a llevar este. Oh, shoot. Ok. Ahí está. Qué más. Qué más me voy a llevar de aquí. Dime cuál. Pues me gusta mucho el limón. Pero. Me gusta más el morado. Tiene un. Un olor más. Dura más tiempo. Aquí hay. Fabuloso. De otros colores. Ah. Como ese fabuloso de ahí. Como de naranjitas. El. El olor está mucho. Este. Para las casas. Cuando es recurrente. Este de aquí también. Este me gusta para los baños. Y este me gusta como para afuera de la. Casa. Para las áreas. Otras. Este. Este es el que dura más tiempo. Es el que me gusta más. Para la limpieza general. Que. Que huela todo a moradito. Si andas limpiando. Lo mismo que este. Estos dos. Me gustan bastante. A ver. Mi chita. De hecho. Estos. Estos dos. Porfis. Estos son para los olores. Para. Diferentes lugares. Ya saben que hay personas. Que no les gusta mucho el morado. Y otras. El rosita lo adoran. La mayoría de los clientes. Les gusta más el rosa. Y como les digo. Lo que es el pinale. En ese. Y en este. Me gusta para los baños. Y. Pues ahorita. No me acuerdo. Si hay del otro. ¿De cuál? Ese del panzo. Nada más los de. Llévate uno de esos. Llévate uno de panzo. Ok. Aquí también está ese. Que es de la marca de aquí. De la. ¿Sabes qué? Saca. Saca este. ¿Cuál es? Este. La hizo. Sácalo. Pero nos llevamos. Este. Y ese. Que me gusta. Este de aquí. Pero. Bot. Esencia. Espérame. Este de aquí. Sí. Este de aquí. Dura bastante. Para la de esas. Este también. Yo sé que el otro. Pero no lo he usado. Así que. No sé qué tanto. Deje el aroma tan fuerte. También aquí está. Este desengrasante. Del CEP. Industrial. Ese es mucho más fuerte. Y ese sí. Es recomendable. Para que lo usen. Dice que se usa en el show. Para la grasa. Pero les aseguro. Que les va a quitar. Toda la grasa. De la. De la casa. Y este está concentrado. Aquí dice. Pueden crear hasta 125 galones. Así que el precio. Que está aquí. Es muy bueno. Porque va a durarles bastante. Lo mismo que aquí está. En Citrus. S. Oeste. Cualquiera de los dos. Y miren. Ahí está el precio. Pero prácticamente. Viene siendo lo mismo. A 7 centavos por onza. Es lo que les viene costando. Nada más que ese tiene menos. Y este tiene más. Así que. Este de aquí. Yo lo utilicé. Y no me gustó para nada. Lo que es para nada. No. Tiene. Hace un desengrasante. Pero no es lo que yo necesito. Para quitar la grasa. Así que. Ese no me gusta. Pero eso sí. Se puede decir. Que hasta están en. A la mejor. Esos dos. El morado. Sería el primero. El. El. Orange. Sería el segundo. Y luego le sigue el tercero. Como el simple green. Y el cuarto. Como para una limpieza. A básica. Recurrente. Le serviría ese. Pero no les va a rendir. Así que su dinero. No rendiría mucho. Si compran mejor los otros. Este de aquí. Es el que usan muchas personas. Pero. Duele mucho la cabeza. Así que yo. Este por eso. No lo ocupo. Antes lo ocupaba bastante. Y antes sí venía. Bien. Bien fuerte. Y. Quitaba la grasa. Y todo. De todo bien. Más rápido. Así que. Creo que es todo. Lo que llevamos de aquí. ¿Qué más? Aquí hay más toallitas. A ver. Esta de aquí. Dice que vale dos dólares. Tiene unas cuantas. Pero está bien pobre. Esto de aquí. Está muy pobrecito. No. No sirve. Y aquí hay guantes negros. Mira. Aquí hay en chiquito. Aquí hay otros en nitril. En nitril. Que están muy buenos. Ok. Tiene cien. Catorce. Catorce. Y aquí están de los negros. Pero solamente. Estos son. Son reusables. Son reusables. Y están bien gruesos. Tiene tres pares. Diez. Cuarenta y tantos. Esto sería lo único. Esto es la. Le queda a la L. Y a la extra. Large. Para limpiar. Reusable. Así que. Me gustaron. Me gustan más los de nitril. Que te puedes quitar. Y puedes. Este. Que te los quitas. Y te los cambias por otros. Por eso. Pero no. No miro negros de estos. Así que. Donde hay. No hay. No hay negros. Así que me voy a llevar este. Pero. Que. Que es. Que es. A ver. Vamos a ver. Ah. Dice que one size. Ok. Entonces me llevo uno de estos. O. Esperamos que no estén chiquitos. Dice que one size. Miren. Aquí está el. Odovan. Para eliminar los olores. De la ropa. Y de todo. Y miren. Para echarle. Eliminar olores. Como también de los perritos. Si tienen gatos o perros. Ahí le echan en su. En. En su colchoncito. En donde se acuestan. Para eliminar esos malos olores. Que tienen. Ya saben. Que aquí está en galón grande. El galón grande. También lo pueden diluir en unas. Estos los pueden diluir con. Con agua. Y. Se crea igual. Uno de los mismos. Los ponemos en una botella de spray. Y. Tienen el olor. A mí la verdad. Me gusta mucho el olor. Pero que es el. El verde. No. No hay. No hay del que a mí me gusta. ¿Qué es eso? Así que. ¿Uy es este no? No. No. Ese no es. Es para peso. Eliminar igual. Pero no. A mí me gusta más el otro. El que es verde. Pues escobas. Y. Pues también aquí están estos. Pero. A este dice que le puedes poner este de aquí. Para hacer. Así que. Pero no me gusta. Porque siento como que nada más se embarra la mugre. Aquí hay de otros. Aquí están los de los pisos. Miren. Con los que pusimos el brillo. Es este. Y solo están 10 dólares. También está como este. Pero este no me gustó mucho. Porque no deja el brillo igual. Pero este sí tiene un brillo bien fuerte. Fuerte. Y lo puedes usar para diferentes. Lugares. Así que. Miren como está esto. También. En el Morphys. Para el piso. Para. Para la trapeada. Lo único que tiene estos que están aquí. Que no se pueden usar como para la limpieza. Normal. Porque tienes que esperar su tiempo de secado. Así que nada más por eso no. Si alguien pasa. O alguien regresa. Se va a hacer feo. Y por ejemplo. Este que está ahí. Del Shine. Aquí está este. En grande. Para pisos que son bien bien grandes. Este de aquí. Lo pueden usar también. Para cuando tienen que hacer una área bien grande. Y ponerle. El brillo. Aquí está. Es este de aquí. Y para removerlo. Este es el que está allá. Para remover. El que ya está viejo. Cuando ustedes ponen el wax. O quieren remover un wax viejo. Un brillo viejo. Entonces. Para quitar este. Tienen que usar ese. Nada más que tienen que saber. Qué tipo de piso es lo que están usando. Y que en realidad. Sea este. Lo que tiene. Y no sea otro químico. Así que. Creo que ya llevamos todo. Qué más hay por acá. Para el granito. Para la estufa. Para estar al estufa. Todo eso. Tenemos. 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 Todo eso está. Y ahí hay una crema. Para limpiar. Esas cremas. Esas cremas. Se pueden hacer igual. Con la casa. Así que. Hay muchas cosas. Que podemos usar en la casa. Pero si queremos. Avanzar con lo del trabajo. Tenemos que usar líquidos. Ya listos. Que nada más. Es agarra. Compra. Y termina tu trabajo. Bueno amigos. Los voy a mostrar aquí. Un desengrasante. Que yo le he usado antes. Sirve muy bueno. Pero se los voy a mostrar. Para que vean cómo funciona. Así que. Este es el que. Es un desengrasante. Aquí en la tienda. Home Depot. Este es el desengrasante. Heavy duty. Este es para lavar los trastes. Y de esta marca. Para el oven. Así que yo me voy a llevar estos dos. Porque este no lo necesito. Pero este y este. Se los voy a mostrar. Cómo trabajan. Para que ustedes decidan. Cuáles son los mejores productos. Así que. Échatelo serranito. Esos dos. Ya no cabemos con Emiliano. Vamos a tener que dejarlo. Ya no cabes Emiliano. Ya no cabes. Ya no como es tanto hijo. Pues también aquí traigo estos. Este. Extensiones. Déjense. Voy a mostrar una. Estas extensiones. También las agarré aquí. En el área de pintura. Porque las extensiones. Que venden en el área de la limpieza. Ok. No me gustaron mucho. Pero estas extensiones. Sí me gustaron. Me gustaron bastante. Así que. Ya me voy. Ya estoy muy cansada. Ya recorremos esto. Así que. Vamos. Bueno amigos. Pues espero que este video. Les ayudo en algo. De sus preguntas. Que me han dejado. Acerca de los líquidos. Espero que les ayudo. Bueno amigos. Pues muchas gracias. Por haber acompañado. Me de compras. Y vámonos. Gracias. Gracias. Gracias.